Pero sí es un problema muy serio para la Junta que se estén dando descuentos a gente que no lo necesita y que por otro lado la Junta se vea con problemas financieros como estos, que no tenemos los recursos para atenderlos. Tiene que hacerlo justo, pues, o sea, no se eliminaría a quien lo necesite. No se está planteando que se elimine a los que necesiten. A la JAPA le cuesta 32 millones de pesos al año descontarle a todos los pensionados y jubilados.